Una chica iba andando por la calle y tiró una bolsa de plástico al suelo, sin saber lo que podría ocurrir. Ya pues, no tiré este papel a la papelera, sino que lo tiró al suelo. Esto hizo que el aire se lo llevase y acabó en el mar, e hizo que animales marinos, debido a esa bolsa de plástico que se comieron, muriesen. Al día siguiente, esa chica vio un anuncio en la televisión en el que aparecían animales marinos, que son encontrados con bolsa de plástico pegada a las paredes de su cuerpo. Esta bolsa de plástico, a la mayoría de los animales que la tenían, le habían ocasionado graves daños en sus estómagos. No tiramos cosas al suelo. Piensa en lo que puede pasar. Si seguimos tirando cosas al suelo, vamos a destrozar el mundo. El mundo ya está en proceso de contaminación, y lo único que podemos hacer es frenar ese proceso. ¿Y tú? ¿Vas a cambiar el mundo?